Un sábado, recibimos con mucha satisfacción a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Muy buenos días, Monseñor Castillo. Fernando, buenos días. Un saludo también a toda la teleaudiencia, a todos los amigos y amigas que siempre nos escuchan. Muchas gracias, Monseñor. Estamos celebrando hoy el Día Internacional de la Familia. Esta, en principio, es una fiesta laica, porque convocada por la Comunidad Internacional de la ONU, pero es un tema mayor en la doctrina de la Iglesia. Explíquenos, por favor, cómo los católicos viven este Día Internacional de la Familia. Bueno, este año lo vivimos también unido a la decisión del Santo Padre Francisco de que sea el Año de San José y de la familia. Y estamos festejándolo, revisando un poco el camino de la acción misionera de la familia, porque en la Moris Letizia el Papa planteó una serie de problemas que recogieron dos años de sínodos que fueron muy interesantes para situarnos en el corazón del drama de la familia y de constituir a las familias que han ido lográndose conformar y consolidar la ayuda a las familias que tienen siempre crisis por producto del mundo que estamos viviendo, que es muy difícil, muy desintegrador. Y en donde evidentemente se han construido, se han constituido nuevas formas de familia también que es necesario atender, escuchar, comprender, entrar en diálogo y sobre todo tener paciencia de no imponer, así sin más, los criterios, digamos, que son principios. Los principios no se imponen, se suscitan, ¿no? Es un trabajo educativo y misionero de las familias católicas, digamos, en sus conformaciones también, porque son muy complejas, con quienes están sufriendo la pobreza, la desintegración familiar, las luchas internas, las peleas, tantas cosas difíciles. Los problemas psicológicos y hoy día, sobre todo en la pandemia, ¿no? Claro que sí. El día de ayer se ha publicado el informe en el Instituto Nacional de Estadística e Informática sobre la pobreza en el Perú y se confirma que ha habido un aumento súbito y brusco de la pobreza, pero entre los datos que aparece ahí es que 58% de las familias pobres en el Perú son lideradas por una mujer. Buena mujer, así es, así es. El papel de la mujer es impresionante, la madre soltera, ¿no?, que organiza su vida familiar. O abandonada, o abandonada en muchos casos. Abandonada, sí, abandonada. En muchos casos abandonada y maltratada también, ¿no? Yo creo que justamente es un desafío para nuestro modo de comprender las cosas. Una cosa es que nosotros tenemos el gran principio ideal de la unidad familiar indisoluble y otra cosa es que el drama pueda, digamos, solucionarse fácilmente. Al contrario, el acompañamiento permite admitir que en esos procesos concretos se está jugando una revaloración de la manera comunitaria viva de la comunidad familiar que en sus límites tiene mucho que decirnos del sentido de amor, del sentido del cuidado de los hijos, de la fraternidad, del esfuerzo humano, inclusive de la fe. Entonces, esas familias, nosotros siempre decimos que cuando vamos al mundo de los pobres, vamos a evangelizar y salimos evangelizados. Y eso tenemos que aprender. Hay mucho que aprender de la gente sencilla. Monseñor, frente a los problemas que se han agudizado en nuestro país, veo que el arzobispado de Lima se ha comprometido con una iniciativa internacional de un seminario de formación de líderes que va a comenzar en Lima, en el capítulo peruano, porque esto creo que se ha hecho en varios países, el próximo 29 de este mes. Explíquenos, por favor, en qué consiste este seminario, ¿quiénes pueden participar en él y qué objetivos se propone? Correcto. El presidente de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos, que es José Antonio Rosas, es un mexicano que trabaja en la iglesia chilena, él nos ha propuesto con una red de líderes católicos de diversas partes del mundo, el poder hacer este seminario que lo que intenta básicamente es la formación de la conciencia y el discernimiento de la realidad política. Si bien es cierto que coincide con el tiempo electoral del Perú, pero justamente porque está viva el interés por esta realidad, lo importante no es tanto, digamos, hacerlo de cara a las elecciones, sino aprovechando que hay un interés por el tema, poder ayudar a acompañar procesos más amplios, sobre todo al Papa Francisco, le interesa mucho el que tomemos conciencia que estamos en una crisis del mundo político dentro de la crisis global de desintegración de los vínculos sociales y los vínculos humanos. Y entonces vamos a tratar temas como discernimiento cristiano de la política, esperanza y mirada teológica de la historia, desafíos del Perú y realidad política desde la mirada cristiana, importancia de la cultura humana, solidaria e inclusiva, importancia de la sensibilidad humana y social, la superación de la ceguera de los estrechos marcos de intereses que están minando a la política, la necesidad de una cultura y la amistad social, todo el tema de la mejor política que habla el Papa en la encíclica Fratelli Tutti. Son diversos temas que los hemos integrado a diversos estudiosos y expertos, y algunos que han trabajado en política, pero que nos pueden dejar su experiencia. Por ejemplo, en la primera sesión que yo inauguraré, hablaré de los criterios de discernimiento de la realidad política y el doctor Aldo Vázquez hablará sobre la realidad de la política en el Perú, en su proceso histórico. En junio, ya el 5, el Padre Mateo Agar hablará de todos los aspectos políticos de la Fratelli Tutti y Cecilia Tobar, que es una gran filósofa que tenemos en el Perú, que explicará el capítulo de la mejor política en la encíclica. Y todo esto tendrá lugar comenzando el próximo sábado 29 a las 10 de la mañana vía digital. Así es, vía digital. Pero no va a poder estar presente con nosotros entonces a las 10 y media. No, 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 porque a las 10 y media terminamos el programa. A las 10 y media. Y empiezo inmediatamente. Ok, me alegro, me alegro. Pero he pasado media hora para que haya programa. De acuerdo, muchas gracias por eso. ¿Cómo hace alguien para inscribirse? Imaginemos tantos jóvenes católicos que quieren comprometerse con su país, que ven la necesidad que hace falta de gente honesta y bien formada que quiera asumir responsabilidades en el servicio público. ¿Cómo lo contactan para poder participar en este seminario? Bueno, las inscripciones y especialmente para los universitarios, pues está dirigido sobre todo para mayores de 18 años y sobre todo está implicada la pastoral universitaria y la pastoral juvenil de Lima con el arzobispado y la escuela y la academia, ¿no? Es www.liderescatolicos.net.limaseminario porque hay otros seminarios en Colombia, en Chile, etcétera, en México. Pero el nuestro se llama así, www.liderescatolicos.net.limaseminario. De acuerdo. Muy bien, vamos a hacer una pausa, monseñor, y después de eso quisiera que nos diga una palabra sobre los obispos auxiliares que usted va a ordenar. Yo pensaba que era consagrar, pero no, ordenar la próxima semana, creo que el próximo 21 a 1 y el 28 al otro. Nos lo explica, por favor, después de la pausa, junto con los textos del Evangelio y lo que nos diga el Papa. Primero vamos a la pausa, retomamos nuestro diálogo de fe después como el señor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Reflexionamos hoy sobre la oración como combate espiritual. Rezar no es sencillo, aunque todo el mundo puede rezar. El silencio, la concentración, la oración son ejercicios no fáciles y a veces la naturaleza humana se revela. El catecismo de la Iglesia Católica enumera algunos de los obstáculos para la oración que podemos encontrar fuera o dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, el desánimo, la tentación del activismo, la decepción, pensar que no somos escuchados, y así podemos enumerar más. La experiencia de los grandes orantes nos muestra que la oración no es solo fuente de consolación y alegría, sino también momentos de lucha, de cansancio, de sequedad. Ninguno de estos personajes tuvo una oración cómoda. La paz que alcanzaron llegó a través de un combate interior. Y en ese combate se nos pide decidir, como nos enseña San Ignacio de Loyola, si ponernos bajo la bandera de Jesucristo, es decir, si lo seguimos, si lo amamos, si servimos solo a Él, o si nos dejamos vencer por los engaños del maligno. Tengamos la certeza de que cuando rezamos nunca estamos solos, y de que en los tiempos de prueba y oscuridad, cuando parece que todo se desmorona y no hay puntos de referencia, el Señor Jesús, aunque no percibamos su presencia, siempre está a nuestro lado, nos reanima con su gracia, nos sostiene, nos guía y nos protege. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que especialmente en los momentos de aridez, duda y tentación, nos conceda la fuerza del Espíritu Santo para orar con humildad, confianza y perseverancia. Que la Virgen Santa nos ayude con su intercesión maternal para que no nos apartemos nunca de Jesús. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Monseñor Castillo, hemos visto al Papa ya un poquito más en contacto con gente con menos restricciones sanitarias, buena suerte para los italianos, hablándonos sobre algo que quizás mucha gente que no es creyente tiene dificultades para comprender, lo que él llama el combate espiritual, que llamó también combate interior, que requiere soledad y silencio para rezar. Que no da solamente alegrías, hijo, porque puede también producir decepción, sensación de soledad, desánimo. Díganos una palabra sobre esto, sobre este acto que para un católico parece natural, pero no lo es para quien no es católico. Rezar. Mira, el asunto central en la oración es que la oración de una humanidad que es hija, hemos hablado antes de eso, y uno se dirige al Padre con confianza, y así con confianza también expresa sus decepciones, sus problemas, e inclusive sus cuestionamientos. La oración de combate implica cuestionar eso, la oración de Job, por qué yo sufro si no he cometido ninguna injusticia, si se afirma en la religión que sufre el que está pagando una culpa. Yo no tengo ninguna culpa, más bien he sido inocente y he hecho justicia y sufro, digamos, sin consolación. Esta pregunta, ¿dónde estás, Señor? Que hemos visto tu ausencia, no te vemos. Es una manera de, en confianza, entrar en una dimensión más honda que permite justamente recibir una sola respuesta, que justamente Jesús definitivamente la da. Dios está en Jesús que se entregó hasta la muerte, y por lo tanto está en ti que sufres. En lo más recóndito de tus heridas está el Señor esperando, porque Él también sufrió de la misma manera. Se jugó por ti. Se jugó por todos. El Papa habla también de la sensación que puede tener el que reza, el que ora, de no ser escuchado. También, claro, claro. Y eso es en silencio justamente la duda, la decepción, la desesperación, inclusive son parte de la oración. Y lo interesante, por ejemplo, en la oración de Job, que, digamos, el Papa indirectamente refiere, ahí justamente la pregunta, ¿dónde estás, dónde está mi Redentor? Que no lo veo. Y qué has hecho, por qué me has dejado abandonado, ¿no? Este tema de nuestros problemas más hondos, a pesar de que, digamos, inclusive uno muestre decepción y no, inclusive deje de creer, los resuelve siempre la aptitud abierta de dirigirse hacia ese Señor que, digamos, en promesa y en revelación nos ha dicho que realmente no nos abandona, ¿no? El Papa dice que la oración, la soledad, el silencio son buenos precisamente cuando uno siente, cito, que todo se desmorona y que no hay referencias. Claro, porque simplemente el gesto de apertura a otra realidad a la cual yo me dirijo, inclusive si no soy creyente, me permite abrirme a la dimensión misteriosa de la vida. Y, claro, o sea, eso siempre es la actitud de salir, ¿no?, de sí mismo. Inclusive no reniega estar saliendo de sí mismo, a pesar de que denigre y que reviente, ¿no? Y eso revierte sobre uno nuevamente porque por lo menos ha expresado, ¿no? Yo pienso que es una cosa muy importante que las personas expresen con tal de no dañar a nadie, ¿no? Por supuesto. Ahora sí, Monseñor, explíquenos, por favor, esta ordenación que va a hacer usted la semana siguiente, la subsiguiente de dos obispos auxiliares de Lima. Díganos qué tareas tienen. Sí, solamente estamos ahorita preparando, van a ser separadas, va a ser el viernes, los viernes 21 y 28 a las 5 de la tarde, vamos a ser con restricciones, por eso es que los hemos separado, para que no haya tanta gente. También el número de obispos es restringido porque justamente solamente irán los ordenando, los ordenados, los obispos ordenantes, y irán familiares y algunos sacerdotes nomás. Pero vamos a televisar por las redes, digamos por Facebook y del Arzobispado, para que todos podamos, digamos, acompañarlos, ¿no? Bueno, estamos, cada uno tiene unas tareas específicas, Monseñor Guillermo va a encargarse de Caritas y de la Pastoral Social y de los jóvenes. Mientras que Monseñor Salaverri está encargado ya de los sacerdotes y, perdón, de los religiosos, y va a tener justamente también la tarea de acompañar todo el tema de la cultura, estamos en eso. Justamente me gustaría decirte que queremos invitar para este miércoles también, 19, a una conferencia a las 7 de la noche por Zoom sobre el gran arzobispo de Lima, Francisco Javier de Luna Pizarro. Y claro, estoy dejando de lado, por decir estos tantos anuncios parroquiales, estoy dejando de lado el comentario del domingo próximo, ¿no? Pero una pequeña precisión, Luna Pizarro, entonces, que tiene que ver con nuestra República, que tiene que ver con el bicicletario. Hay un homenaje a él, nos dice el miércoles 19 por la noche. Sí, a las 7 de la noche. La doctora Carmen Villanueva, que es experta en Luna Pizarro, va a hablar, es el segundo arzobispo de Lima, pero antes de ser arzobispo de Lima fue el presidente del primer Congreso. Constituyente. Constituyente. Constituyente, nada menos, nada menos. Cuidado, cuidado. Es el gran autor de la idea de que la República no es solo representativa, sino participativa. Y eso yo creo que es la línea del curso que vamos a hacer. Una magnífica ocasión para conocer un poco más sobre su predecesor remoto en los inicios de la República, Monseñor Luna Pizarro. Nos queda muy poco tiempo. Una pequeña palabra, entonces, sobre la ascensión, que es el tema del... Sí, el tema del domingo, bueno, mañana lo comentaremos en la misa. La idea fundamental es que Jesús, como dice el prefacio, no se va para desentenderse de nuestros problemas, sino se va para derramar el Espíritu Santo que permite justamente la promoción y la responsabilidad del creyente y de la humanidad. En ese sentido, porque cuando sube al cielo, se abren los cielos, dice, ¿no? Pero no se cierran. No es una especie de... Terminó la película y se cierra el telón. No, no, no. O sea, queda abierto el cielo siempre para una comunicación directa entre Dios y los seres humanos. Y por eso, en el texto de Hechos de los Apóstoles, que es precioso el día de mañana, les habla del reino durante 40 días, o sea, 40 días de crisis posteriores a la muerte de Jesús, les habla de la esperanza del reino. Pero luego ellos piensan que les estaba hablando ya de que ya entonces el reino de Israel, el reino de Dios, era un reino político que llegaba, ¿no? Es interesante que les habla de que vendrá el Espíritu Santo y que esperen. Y finalmente los ángeles, cuando están viendo lo que sube, les dicen los ángeles, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? Eso es muy importante para nosotros. De acuerdo, escucharemos su misa mañana a las 11 con la homilía sobre este tema. Muchas gracias por su presencia fiel, constante, por sus palabras. Para muchos en momentos en que necesitan un consuelo y un aliento, y les rogaría que para despedirnos, como de costumbre, ofrezca su bendición a creyentes y no creyentes. Padre, bueno, tú que no te desentiendes de nuestros problemas, sino que los asumes y nos ayudas a nosotros por medio del Espíritu a asumirlos también para enfrentar los grandes retos de nuestra vida y nuestra sociedad. Te pedimos bendigas a todo el pueblo peruano, hombres y mujeres, mayores y niños, para que podamos caminar según tu voluntad en las circunstancias tremendas que nos tocan vivir y poder así restaurar los lazos más hondos de humanidad, de sociedad y de política que necesitamos verdaderamente para salir adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Monseñor. Estaremos viendo la misa que celebra usted mañana. Se transmite digitalmente a las 11 en la Catedral de Lima. Muy buenos días. Gracias por su presencia constante. Ha sido Diálogos de Fe, programa de RPP, La Voz del Perú. Quédense en nuestra sintonía y que tengan todos un feliz sábado. Buenos días.